...de los jueces, pero esperemos que al menos esta sea una buena pelea como fue la co-estelar Robert. Aquí la habilidad de Mora tiene que ser para esquivar los golpes. Vamos a ver si puede neutralizar a Proska, que quizá lo más débil de él es su defensa. Vamos a ver si lo explota bien Mora. Bueno, a la campana entonces arrancamos esta pelea estelar en viernes de combates. Nos saludamos como cada viernes, en esta ocasión estamos desde Jacksonville, al norte del estado de Florida. A la derecha en su pantalla está Sergio Mora, a la izquierda está Proska. Mora ya fue campeón del mundo, en su primera defensa perdió ese cinturón. Proxa, en su única oportunidad para poder ser campeón del mundo, perdió. Así es que ambos ya han tenido al menos esa oportunidad. Y Mora ya lo fue, ya tuvo el cinturón de campeón del mundo. Trabaja muy bien con el jab, Proxa, como se preveía, permanentemente, como un latigazo. Ahí está esa mano derecha tratando de taladrar, abriendo la defensa del mundo. El volado que no encuentra destino por parte de Mora. Y la invitación para que nos acompañe, ya lo sabe, en Facebook, en viernes de combates. Además de que pueden llevarse un guante autografiado. Y en Twitter, en ESPN Boxeo. Ahí leemos todos sus comentarios, sus apuntes con respecto a las funciones que tenemos cada semana. Buena pelea la que vimos de Teixeira contra Willis hace un momento en el combate coestelar. Esperemos que esta sí sea. Mora muy bien trabajando ahora en el cuerpo. También lo hace el propio Proxa. No puede quedar mal parado Proxa porque es muy rápido de manos Mora. Como decían nuestros compañeros, precisamente de un Sergio Mora que no tiene esa contundencia en la pegada. Tiene siete knockouts en 23 victorias. Tres derrotas, dos empates. No así Proxa, que tiene 27 años de edad. El hombre de Polonia, 29 triunfos, dos derrotas. Y de esos 29 han venido 21 por la vez en knockout. Bueno, el recto de derecha. Entró limpio al rostro de Proxa. Es la segunda pelea de Proxa en el 2013. Es la primera de Sergio Mora. Entró ahí muy bien con la derecha en recto. Sí, muy bien. Mucha mayor distancia al parecer de Mora. Lo mantiene en la distancia. Trata de ver cómo puede entrar ahí Proxa. Otra vez la izquierda. Detiene el embate que intentaba Proxa. Un buen primer round el que hemos tenido. Que está llegando a su fin en esta pelea co-estelar. A través de Viernes de Combates. Camino a la victoria, Robert. Lo que tienen que hacer ambos boxeadores. Para Sergio Mora, mantener la distancia con el Jack. Cuidar mucho la defensa. Y mantenerse ocupado con combinaciones. Del otro lado Proxa. Moverse en ángulo. Trabajar el gancho de surda al cuerpo. Ejercer presión. Algo que ha hecho en la primera boda. Un Proxa que tuvo su oportunidad de buscar el título mundial. Ante Golovkin, que ya lo hemos mencionado. Lo dijeron también nuestros compañeros. Perdió en el quinto asalto por la vía del knockout. Buscaba el título mediano. Tanto de la Organización Internacional de Boxeo. Como de la Asociación Mundial de Boxeo. Y no tuvo éxito en ese combate. Sergio Mora, por otro lado, fue campeón del mundo. Tras vencer a Vernon Forrest. Esto en el 2008. 7 de junio del 2008. Y después perdería el título contra el mismo Forrest. En su primera defensa. Proxa está rangeado sexto en la asociación. Y 13 en la organización en la 160. Ahí está entonces Proxa. Que suelta la izquierda. No encuentra destinatario tampoco la derecha. En unos movimientos de Sergio Mora. Que lo hacen salir ahí del problema. Mejor efectividad en el primer round por parte de Mora. En cuanto a los golpes conectados. Sí, la iniciativa para Proxa. Que va hacia adelante. Que busca la pelea. Pero ya habíamos hablado de la habilidad de Mora. Para sacárselo de encima. Para moverse hacia los costados. Para esquivar los golpes. Y cuando puede contra golpear. Escuchábamos a un Sergio Mora Robert. Que decía que él tiene que cambiar. Porque el boxeo está cambiando. Obviamente también decía que él había ganado en todas las peleas. Definitivamente va a decir que él había perdido. No estoy de acuerdo en el 50%. Que él tiene que cambiar. Me parece que sí. Ahora que el boxeo. Me parece que el cambio es permanente. De siempre. Menos de un minuto le va a quedar a este segundo round. De la pelea estelar. Está contra las cuerdas. Ahí el propio Mora. Van al centro del cuadrilátero. Se muestra en algunos momentos impreciso Proxa. Muchos golpes en el vacío. A pesar de que, claro, tira mucho más también que el regalo. Exactamente. No encuentra su destino. Álvarez y Green la próxima semana en Viernes de Combates. Estaremos a las 9 de la noche, hora del este. Consulte su guía en ESPNDeportes.com o en ESPN.com. Es difícil que Mora pueda tener chance de pretender ganar la pelea. Si no hace un poco más. Hacia adelante entonces Mora. Y en un segundo round también de cautela por ambos boxeadores. Más inteligente quizá Mora. Vamos a quedarnos precisamente en la esquina de Mora. Es la línea directa. Parte de las indicaciones Robert que golpeara también al cuerpo. Claro, y fundamentalmente que golpee más porque se lo saca de encima, le hace marrar una serie de golpes al rival. Pero el rival lleva la iniciativa y tira mucho más. Entonces evidentemente los jurados van a terminar anotando a favor de Proxa. Exactamente, y ahí queda claro en el arranque de este tercer round como Proxa sale con todo y lo lleva hasta las cuerdas a un Sergio Mora que ahora trabaja con el jab de izquierda. Sin embargo nada más es un jab marcado, ni siquiera hay un contacto en el rostro de Proxa para mantenerlo a distancia pero sin tener efectividad el jab. La izquierda le entró justo en el rostro la izquierda de Proxa. Ahora ahí hacia el cuerpo trabajando Proxa. El porcentaje todavía es mejor pero vean la cantidad de los golpes lanzados. En el round anterior, muchos más golpes lanzados por parte de Proxa que de Mora. Sí, que ha estado muy impreciso hasta ahora con algunos golpes fuera de distancia pero que es permanentemente el que lleva la iniciativa y que busca la peluja. La serie de combinaciones por parte de Proxa trabajando y finalizando en el cuerpo. Un Sergio Mora que viene de una derrota por la decisión mayoritaria contra Brian Vera en 12 asaltos. Previo a eso le había ganado a José Flores. Esto fue el 4 de noviembre del 2011. Solo tuvo una pelea en el 2012. Cuidado, cuidado con el codo. Y luego... Y de las últimas 6 ha ganado 3 y ha perdido 3. Sergio Mora. El récord por su parte de Proxa en las últimas 4 peleas. 3 triunfos, 1 derrota. Ya la comentaba contra Golovkin. Cuidado a la hora de entrar ahí por parte de Mora. Quedó completamente descubierto. Y lo aprovechó Proxa para conectar con la izquierda. Buen trabajo al cuerpo. El gancho ahí que logró conectar Mora en el abdomen de Proxa. Sale de las cuerdas de la esquina a Proxa. La desventaja de Mora es que cuando llega a golpear no tiene la potencia necesaria como para poder hacer daño sobre el rival. La mano derecha de Proxa completamente abajo. Pero aún así conecta muy bien con la derecha. Luego lo hace también con la izquierda. Y con movimiento de cintura se quita otra vez más. Y ahí va a la izquierda al rostro de Mora. Va a finalizar este tercer round. Vive los mejores momentos. Proxa en la pelea. Suena la campana. Arrancamos entonces. ¿Qué pasó? No hay caída por supuesto. Salió con decisión Sergio Mora. Cuarto asalto de la pelea estelar. Y el tercer round, al final del tercer round, se vio lo mejor de Proxa Robert empezando a meter. ¡Uy! La izquierda. ¡Qué tremenda! Sí. Yo creo que ha manejado por ahora la pelea Proxa. A Mora le falta la segunda parte del libreto. A veces lo hace, esquiva bien los golpes. Es rápido de manos, pero no puede concretar a un boxeador que da la sensación, por lo menos, en lo que va de la pelea, que está en un nivel superior. Proxa empieza a subir su porcentaje de golpes conectados. En el round anterior era de 17, este fue de 21. Y la tarjeta de nuestro compañero Leopoldo González tiene momentáneamente adelante a Sergio Mora. Sin embargo, el último round se lo dio a Proxa. La derecha que entra de Sergio Mora. Y otra vez hace retroceder a Proxa, quien da seña de que no recibe el castigo. Lo puede absorber, lo aguanta. Es decir, los puños no le hacen daño de Mora. Y a los jugadores les impresiona mucho cuando un boxeador va permanentemente a la ofensiva, ¿no? A pesar de que Mora por momentos mira bien el combate. Y la pelea por ahora gusta también. Con la izquierda entró y logró estrellarla en el rostro de Mora. Un Proxa cauteloso está a la espera de soltar sus mejores golpes y tratar de acabar esta pelea por la vía del knockout. Y un Mora que es inteligente, sabe conducir la pelea. Sí, le sorprende un poco ahora el contragolpe. Ese recto que no ha podido superar Mora. Colocado por Proxa. A mí no me gustan los boxeadores con la guardia baja. Salvo alguna sección. Maravilla Martínez, por ejemplo. Pero me parece que exagera un poco Proxa en bajar por momentos las manos. Exactamente, sobre todo la mano derecha ven el puño casi hasta la altura del muslo. Aunque tiene la velocidad para entrar con la izquierda, aunque hace esto. Acá entra con la izquierda y remata sin querer dirían, pero le mete el codo, Robert. Sí, ya lo observó, Fexes. Y puede rindir el combate. La izquierda que va precisamente a trabajar el cuerpo de Mora. El anuncio de los 10 segundos. Otra vez la izquierda al rostro de Sergio Mora. Va a acabar entonces este cuarto round. Y suena la campana. Contra Gregor Proxa. Esto es a 10 asaltos en el peso mediano. Estamos iniciando entonces el quinto round. En una pelea cerrada, Robert. En una pelea que hasta el momento quizá esperábamos más en estos cuatro que llevamos. Sí, yo creo que sí, que todavía pueden dar mucho más, sobre todo Proxa, que viene procedido como un gran noqueador. Un hombre que si bien tiene problemas defensivos, es contundente a la hora del ataque y que por ahora no ha podido demostrar todo lo que dice en sus antecedidas. Aquí está entonces este combate. En el quinto round, la izquierda trabaja y conecta en el cuerpo de Proxa. En el cuarto round, hasta el cuarto round se ha emparejado ya casi el porcentaje de golpes conectados. Como también se ha emparejado ya la tarjeta de Leopoldo González. Tiene un empate hasta el cuarto round. Y Sergio Mora está hacia adelante. Le logró meter los guantes y Proxa tuvo que ir hacia atrás. También le advierte que cuidado con el codo. Otra vez ahí el jab, ahora sí, ya no es un jab marcado. Y ya es un jab conectado. Sí, le ha dejado de trabajar tanto como al principio con el jab, que es un arma poderosa que tiene Proxa. Y que lo ha dejado de usar. Ya no es el jab peligroso, es el latigazo. Como lo mostró en esa izquierda que lanzó. Y parte se ve que esa mano derecha está muy abajo y busca conectar de entrada con la izquierda. Ha sido un buen round para Mora que otra vez logra meter la izquierda y pone un par de pasos atrás a Proxa. Le va a quedar entonces un minuto a este quinto round. Y quizás Sergio Mora está viviendo sus mejores momentos de la pelea. Claro, Mora sabe además que esta es definitiva, que es la gran oportunidad de poder volver a tener una chance por un combate importante. Me refiero a la posibilidad de llegar a pelear por el título. Exactamente, que ya en alguna ocasión lo había hecho. La última victoria de Mora por la vía del knockout. Su última victoria por la vía del knockout. No es un gran noqueador, su récord lo dice. Fue en el 2010 contra Calvin Green, que le ganó en el séptimo asalto por la vía del knockout técnico. Le ha pactado a 10. Claro, pero no es llamándolo para que lo golpee, que tiene que pelear Mora. Sino esquivando, moviéndose a los contados, utilizando bien los ángulos, con buen juego de piernas como tiene. No es llamándolo para que el rival lo golpee con la potencia que le concedió. Menos de 5, va a finalizar el quinto. Bien la izquierda por parte de Mora. Suena la campana, estamos entonces en el sexto asalto. Robert Sierra, quienes habla Pablo Viruega, Proxa contra Mora. Mora viene de un buen round, Robert. Sí, sí, sin duda, no me cabe la menor duda de que se adjudicó esa vuelta anterior. Vamos a ver si puede continuar en esa línea, ¿no? De ascendente, que aunque ha mostrado Mora, que generalmente arranca bien y después se va quedando. Vamos a ver si esta es la excepción. Proxa sale con una mejor actitud, con una mayor energía en este sexto asalto. La izquierda otra vez, logra meterla muy bien. Levanta ahora sí la guardia, los guantes por lo menos. Proxa, aunque vuelve a bajar la derecha y ahí le entra el jab muy bien por parte de Mora. La tarjeta de Leopoldo González, la veíamos ahí, tiene una victoria parcial por parte de Sergio Mora hasta el momento, después de cinco asaltos. Por un punto, ha mejorado el combate en los últimos asaltos, Robert. Ha habido, a diferencia de los dos primeros sobre todo, ¿no? Sí, ha vuelto a mirar bien la pelea Mora por momentos, tratando de aprovechar el contragolpe cuando queda mal parado. Realmente después de amarrar algún golpe Proxa, lo ha aprovechado bien Sergio Mora. Se mueve por el cuadrilátero Proxa, ahí lo sigue Mora y logra conectar ese golpe derecha. Es que Proxa es mucho más bailarín, pero Sergio Mora camina mejor arriba del cuadrilátero que el boxeador rival. Sabe cómo cortar el camino, sabe cómo con un par de pasos volvérselo a encontrar. Quien brinca más, quien se mueve más es Proxa, quien camina menos y lo encuentra en el punto es Mora. Exactamente. Eso al final se traduce en menos desgaste para Mora. Buena la derecha y el recto hace retroceder a Proxa. Que no se puede dar vueltas. Y otro buen asalto para Sergio Mora. Insistimos, no tiene la pegada, pero sí tiene una gran experiencia y sabe cómo poder inclinar la balanza de los jueces. Sí, sí, se ha mostrado muy inteligente en estas dos últimas vueltas, con mejor ciencia y mejor técnica que él creo. Va a acabar este sexto asalto. El gancho ahí al rostro, perdón, al cuerpo. Suena la campana y volvemos entonces a las acciones de la pelea estelar. Nadie se puede quejar del espectáculo de esta noche. El semifondo fue un gran combate. Y aquí, bueno, todavía seguramente tenemos bastante por dar por ambos. Es el séptimo campanazo de los diez pactados en el combate estelar. Proxa a la derecha de su pantalla, Mora a la izquierda. Una pelea pareja, una pelea cerrada. Los últimos asaltos quizá en favor de Sergio Mora. ¡Uy, qué bonito gancho! Lo absorbió Proxa, pero con todo. Y luego, ¿qué tal ese recto? De izquierda a la matíbula. Y también una proxa, mi señor, que es el momento de Sergio Mora. No la pasa bien Proxa, sorprendido por el accionar de arriba. Otra vez a trabajar en el cuerpo. Y la pelea ha cambiado por completo. Sí, señor. Y le dice, ahí te tengo en la mira en el cuerpo. Ahí te tengo. Mora con una mayor efectividad de golpes conectados. La tarjeta de Leopoldo González, nuestro compañero, empieza a mostrar esa separación que hemos visto en los últimos rounds. Sí, una separación en favor de Sergio Mora. La precisión de los golpes de Mora ha hecho que sienta en el rival los golpes. Aún cuando se sabe que Mora no es un boxeador de gran potencia. De cualquier manera lo ha sacudido en un par de ocasiones. Entró bien la izquierda de Proxa. Sin embargo, solamente fue un golpe aislado. Y Mora sabe, Mora ha ganado confianza. Es un boxeador experimentado. En el inicio de este asalto le conectó... Épale. Le conectó muy bien al cuerpo. Hay que ver cómo llega al final. Hay que ver si el cansancio no se mella en Sergio Mora. Porque estos rounds que se vienen, octavo, noveno y décimo, van a ser decisivos seguramente para el resultado final del combate. Hay una diferencia de 5 años de edad. Proxa tiene 28 con 8 años de profesional. Sergio Mora tiene 33 años con 12 de profesional. Aunque en este caso también Proxa tiene una amplísima carrera en el boxeo amateur. Sí, lo ha ganado todo en materia de títulos menores, ¿no? No llegó a participar en Juegos Olímpicos, pero sí estuvo involucrado en campeonatos nacionales juniors, tanto en Polonia como en Europa. Amplia su carrera en el boxeo amateur. Séptimo asalto que le van a quedar menos de 15 segundos. Y un Proxa que va a tener que aplicarse en los últimos 3 rounds que le van a quedar a esta pelea. Volvemos. Regresamos entonces a Jacksonville. 8 rounds, el octavo round va a iniciar. Una gran cartelera con un marco impresionante de aficionados en este escenario que caben 15.000 personas que quizá no estén completos, pero que hay un muy buen marco presenciando una gran velada sin duda. Los saludamos desde el Veterans Memorial Arena en la ciudad de Jacksonville, al norte del estado de Florida. Gran entrada, lo decía Robert Sierra. Buenas peleas las que hemos llevado para ustedes. La coestelar, independientemente de la decisión. Muchos de ustedes ya se han manifestado en Facebook en Viernes de Combates o en Twitter en ESPN Boxeo. No estuvieron de acuerdo con la decisión de la pelea. Desde mi punto de vista comparto sus comentarios. Pero no deja a un lado la buena pelea que fue el intercambio de golpes aquí. La izquierda, tremenda. ¿Y qué hizo el referee? Si se va a bajar, se le hagan otra vez, es un buen punto de acción. Vamos, otra vez. El referee se interpuso porque fue que un golpe con el codo... Robert, ¿qué pasó? No, la verdad queda la incertidumbre. ¿Por qué fue que el árbitro lo detuvo? Estaba en problema. No lo vio observar a Mora. Sí, señor, estaba en problema. Acabó favoreciendo y luego... Lo advierte de que le podría restar un punto. Pero le entró con una izquierda tremenda. Antes de estar, después de ver otra vez esa acción. Porque no quedó claro. Exactamente, no quedó claro. Séptimo round. Mayor efectividad en cuanto a golpes conectados por parte de Mora. La izquierda muy bien de Proxa. La tarjeta de nuestro compañero Leopoldo González pone delante a Sergio Mora ya por tres puntos. Sí, está claro que Proxa ha comenzado a desesperarse también. Bueno, le quedará un minuto a este octavo round. Va a ser una decisión seguramente muy cerrada. Bien la de esta pelea. Ahora la gente apoya a Mora. En un principio estaba apoyando a Proxa. Arriba la guardia. La izquierda le logra meter ahí. Precisamente Proxa responde muy bien Mora. Una pelea muy interesante. Ha mejorado muchísimo a partir del cuarto o quinto asalto. Y Mora lo ha conseguido desorientar por momentos. No encuentra el golpe. No, se distrae ahí Proxa. Se distrae. Pierde la concentración por el afán de limpiarse la nariz. De que no ha podido hacer lo que le es habitual. No ha encontrado su golpe de zurda potente. Cinco segundos le quedarán al octavo entonces. Si esto fue lo que ocurrió en el round anterior. Tratamos de ver en esta repetición qué es lo que ocurre. Por qué el referee interviene. Las acciones del round anterior. En un round donde quizá de nueva cuenta Mora sacó la mejor parte. Claro, pudo haber un resbalón que fue lo que aprovechó Sergio Mora. De cualquier manera no queda claro. Ahora observo una repetición. Robert, hay un tropezón. Hay un tropezón donde Proxa cae. Pon el guante. Y entonces, por eso es que interviene el referee. Bueno, el caso es que si lo vio el referee, si existió, si existe un tropezón. Y por eso es que intervino ahí el tercero en la superficie. El caso es que estamos en el noveno round. Y lo que es un hecho es que Sergio Mora va ganando el combate, Robert. Claro, es un hecho que va a ser una pelea de resultado incierto. Yo no me animo a decir por ahora que hay superioridad de uno sobre el otro en los jurados. Porque después nos llevamos sorpresas. Claro. Pero Mora está haciendo su pelea y creo que Proxa está por debajo de lo que se ha esperado. Exactamente. Bien leída la pelea. Robert Sierra, quien le saluda a Pablo Viruega. 1'40 para el noveno round. Entonces, está hacia adelante aquí Sergio Mora. Cuidado con esos golpes en la nuca. Lo advierte el tercero en la superficie. A la izquierda en la pantalla está Proxa. Ahora contra las cuerdas. Y cuidado, no lo avienta. No lo avienta. Eso solamente en las películas. Gracias a las personas que nos mandan sus comentarios. Y están con nosotros a través del Twitter en ESPN. Boxeo. Carlos Caballero. Mauricio Delgado. Pues Mora ha aguantado. Todavía no hay knockout, Mauricio. Queda poco. Sí. Le queda menos de un minuto para este noveno round. Y ahí está otra vez la combinación. Muy bien por parte de Sergio Mora. Ambos golpes encontraron. Y qué bien hacia atrás. Y sacando ya para impactar en el rostro. Sí, ahí trabajó bien con el jab. Ese que perdió en la mayor parte de la pelea. Y que le ha resultado tan bueno en otras peleas a Proxa. Pero siguen sin sacar las hordas. Siguen sin sacar su mano predilecta para buscar el noca. Menos de 20 segundos para que finalice entonces el noveno asalto. Le quedarán solo tres minutos de acción a esta pelea. Que ha cumplido la verdad con las expectativas. Una buena cartelera estelar. El intercambio ahí de golpes en el boxeo en corto. Y Sergio Mora también saca. Está rápido el polaco que me cuesta trabajo la pronunciación. Pero me queda claro que le dice te quedan tres minutos. Entrégalo todo y cuidado con la cabeza cuando vayas hacia abajo. Pues lo que haya sido. Tres minutos de boxeo. Le quedó bien claro a Proxa que tiene que salir a jugarse el todo por el todo. Este es un round decisivo. Mora llega al final. Con pretensiones de lograr un triunfo que sería muy importante para él. Tres minutos más. Buena derecha. El recto ahí que logra meterlo en el rostro. Otra vez decididos ambos boxeadores en este último asalto. Y es que también no está claro quién va ganando la pelea. Y así lo deben de entender ambos boxeadores. Sergio Mora ha ganado mucho en confianza. El público se pone de pie. Claro, es el último round. Ambos boxeadores deben entregarlo todo porque ellos mismos saben que la tarjeta no está decidida. Claro, Mora no tiene que perder la concentración. No puede perder lo que ha sido característico en él y que le ha dado tan buenos resultados. Esquivar los golpes del rival. En nuestra tarjeta extraoficial de Leopoldo González pone ya una marcada diferencia de Sergio Mora sobre Proxa. A ver qué dicen los jueces después del décimo asalto que le quedan menos de dos minutos. Iniciaron con mucha energía otra vez Sergio Mora trabajando el llave y rematando con la derecha. Sí, con un boxeo más técnico, con más ciencia, con más habilidad para moverse sobre el cuadrilátero. Le va quedando solo la permanente ofensiva al goceador polaco. Y le van a tener que sujetar ahí la venda, el vendaje. Y algo que también es muy útil para tomar un poco de aire, ¿no? Cuando estamos en momentos decisivos del combate. Las muestras en la cara de Proxa están marcando que también recibió castigo. Hay un rostro, hay un rostro ahí con marcas de la batalla. 1'26, lo que resta en este último round. A entregarlo todo en el último. Proxa busca y está tratando de encontrar el punto adecuado para soltar la izquierda con lo que le queda de poder. Ahí encontró precisamente el rostro de Sergio Mora y logró conectar la izquierda. Menos de un minuto entonces para el que finalice este combate. Recuerde, mañana sábado, 5 de la tarde, hora del Este, 2 del Pacífico a través de ESPN Deportes. Golpe a golpe. Golpe a golpe es lo que hemos visto en esta pelea que está teniendo un final rojo vivo. Así es. Digno de que la gente se pare para aplaudir a estos dos que le han dado absolutamente todo sobre el cuadrito. Ahí lo esperan a Jorge Eduardo Sánchez, Juan Manuel Márquez y tendrán como invitados a Sergio Maravilla Martínez. Le queda entonces 30 segundos de acción al último asalto. Iremos, si no sucede nada extraño en estos últimos segundos, iremos a las tarjetas. A ver cómo cierran ambos boxeadores estos últimos 20 segundos. Proxa hacia adelante. Mora aguantando. Ha hecho una gran pelea Sergio Mora. Quedó quizá de ver Proxa. Lo que es un hecho es que hemos visto una buena pelea. Robert Sierra. ¡Dolce! ¡Fue en banda! Se fue con todo a buscar ese golpe de zurda que nos llegó. Mora está contento, cree que ha ganado. Me genera todavía alguna duda el resultado final del combate. Habrá que esperar la reacción, la decisión de los jueces. Pero hemos cumplido los 10 asaltos de nuestra pelea estelar. Y tendremos que esperar la decisión del ganador en esta noche. Ya el primer combate nos llevó una sorpresa en la decisión. Después de la pausa tendremos al ganador en nuestra pelea estelar en viernes de combates. Este 4 de julio siéntete libre de comprar. En espera de la decisión, tras los 10 asaltos en el peso mediano entre Mora y Proxa. Aquí están los números finales. Robert Sierra, muy parejos. Sí, muy parejos. Total de golpes o golpes conectados por uno y otro. En ese aspecto parece sacar ventaja. Sergio Mora termina con un 28% contra un 21% de Proxa. Pero a veces los números no reflejan después del fallo de los jurados. Esperamos la decisión de los jueces. Mike Ross, Fred Flury y Billy Ray. Son los tres jueces que calificaron esta pelea. Leopoldo González, nuestro compañero en su tarjeta extraoficial, da como ganador a Sergio Mora. 98 a 92. Así es que esperaremos. Aquí la decisión. Vamos a ir a las cartas de marcadores donde tenemos una decisión de unanimidad. Aquí están las tasas de marcadores. Júdges Mike Ross y Bill Ray tienen alrededor de 96 a 94. Y Júdge Fred Flury scores el contest 98 a 92. Para su ganador, por una decisión de unanimidad, Sergio Mora. Ahí está, ahí lo dice Sergio Mora. Estoy de regreso, Robert. La tarjeta perfecta de Leopoldo González, 98 a 92. Gran triunfo de Sergio Mora. Por lo bien de la decisión.